Amor Hola a todos, San Ignacio en la contemplación para alcanzar amor pone antes de desarrollar el tema dos aclaraciones con respecto al amor que nos pueden venir muy bien porque esa palabrita amor tan importante pero tan manoseada por decirlo de algún modo es necesario entenderla tal cual, entender bien lo que significa para poder vivirla porque de los errores de cómo hablamos o cómo entendemos después son los errores en el obrar primero dice él, el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras como dirá Santa Teresa, obras son amores y no buenas razones ver entonces yo a Dios y a los demás, más que decirle tanto que los quiero que tenemos que hacerlo, que los amamos, tenemos que demostrarlo pero sobre todo hay que ratificar como decía San Juan Pablo II la caridad de las palabras con la caridad de las obras y otra aclaración que hace San Ignacio es decir que hay dos tipos de amores existe un amor de benevolencia y un amor de concupiscencia los dos son amores, pero un amor es preferentemente para las cosas materiales para los objetos, que es el amor de concupiscencia que es el amor que le tengo a las cosas por el bien que me reportan y el otro es el amor de quererle el bien, benevolencia quererle el bien al prójimo, al otro, que es el amor que tenemos entre las personas siempre se mezclan un poco estos amores siempre hay un poco de cada cosa siempre cuando uno está buscando el bien de alguien también hay algo que está buscando para uno aunque sea ganar mérito para el cielo pero hay que tener muy en claro esto porque si nos quedamos solamente con el amor de concupiscencia estamos transformando a las personas, incluso hasta Dios, en un objeto y podemos decir a alguien yo te amo, yo te quiero y en realidad es solamente amor propio, amor egoísta una búsqueda constante de uno mismo por eso para ratificar el amor para asegurarnos que el amor es verdadero tenemos que ver si existe la otra cara del amor que es el sufrimiento como dice aquel poema como amar es sufrir, también aprendí a llorar amar y sufrir son como decíamos dos caras de la misma moneda ¿por qué? porque yo pruebo, me pruebo, le pruebo a alguien lo pruebo para con Dios que amo de verdad cuando soy capaz de olvidarme totalmente de mí mismo y darme al otro buscando solamente su bien y ese olvido de sí es algo que crucifica por eso es que la manera más perfecta de mostrarnos Dios cuánto nos amaba fue enviando a su Hijo y muriendo nuestro Señor por nosotros en la cruz a María al pie de la cruz le pedimos la gracia como buena madre que nos enseñe a amar de verdad 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 Gracias.